Se oyen vientos de tormenta soplando desde lejos Nubes grises nos rodean y aquí permanecemos quietos Quietos Nudo invierno, hojas de paz, hablando de carencias Más tu gracia nos sustenta y aquí esperaremos Quietos Quietos Cielos abiertos sobre tu pueblo veo, alúmbranos otra vez En la tormenta tu salvación ya viene, alúmbranos otra vez Nuestra roca y nuestra fuerza, todos en quien confiamos Recordamos sus promesas y en ellas reposamos Quietos Quietos Cielos abiertos sobre tu pueblo veo, alúmbranos otra vez En la tormenta tu salvación ya viene, alúmbranos otra vez Nuestra mirada levantamos, levantamos Al Dios que reina en lo alto Señor Y en todo el tiempo, entraramos en el cielo Bien Oh, qué amigo nos es Cristo Que llevó nuestro dolor En las bandas que llevé Los almas no abiertan en el mundo Gracias, Dios, Dios Cielos abiertos Sobre tu pueblo veo Ayúdanos por mi haber En la tormenta Tu salvación ya viene Alómbranos otra vez 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 Alómbranos otra vez